No quiero perderte, que no, no quiero perderla a Malvina, ya no sé cómo explicarte que no dejo de pensar en bobadas. Tranquilo, Indy. Yo sé que usted hace todo lo posible para que su Malvina esté bien. Y va a ver que en lo que menos usted crea va a estar con ella caminando hacia el altar. Cielo, perdóname.